Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a COSCH TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia. Quiero compartir esta palabra con ustedes titulada Ordena tus prioridades. Si es que muchas veces vivimos en un desorden de prioridades. Yo vivía en un desorden de prioridades. Tenía como prioridad mi gimnasio. En vez de yo levantarme temprano, presentarme delante de Dios, darle la primicia a Él, le daba la primicia al gimnasio. Y así dura mucho tiempo. Quería que el Señor obrar en mi vida. Quería conocer más de Dios, pero tenía como prioridades otras cosas. Comencé a ordenar mis prioridades. Habían momentos que no había tiempo para el gimnasio y para Dios. Y puse la balanza, ponía la balanza y dije, o es Dios o es el gimnasio. Y comencé a poner a Dios en primer lugar. Y de allí comenzaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Muchas veces queremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Queremos que Dios se manifieste en nosotros. Pero tenemos como prioridades otras cosas. Le damos la primicia a otras cosas que no es Dios. Y así vivimos mucho tiempo en un desorden de prioridades. Como vivió el pueblo de Judá. En Ajeo, capítulo 1 y 2, vemos como este pueblo tenía como prioridades otras cosas. Este pueblo, después que salió del cautiverio, tenía como tarea reconstruir el templo en Jerusalén. Y ya habían pasado 15 años y este pueblo no lo había terminado. Y tuvo el Señor que mandar al profeta Ajeo a que hablar este pueblo y a Sorobabel, que era gobernador de Judá, para que comenzara a ordenar sus prioridades. Queremos acercarnos más a Dios. Pero mientras nosotros ponemos nuestras prioridades, nuestros deseos, no podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Nuestra prioridad debe de ser Dios. Y este pueblo se había olvidado de lo que el Señor le había dicho. La prioridad que el Señor quería. Este pueblo que ellos decían que no era el tiempo, no era el tiempo, no era el tiempo de redificar el templo. Más sin embargo, estaban construyendo sus casas, dedicados a sus casas, a su trabajo. El Señor mandó a este profeta para que le hablara a este pueblo y entendieran cuál era su prioridad. Ellos tenían sus casas artesonadas, artesonadas, muy bonita. Pero la casa de Jehová estaba en ruinas. Y así hacemos nosotros muchas veces. Nos preocupamos más por nuestras cosas, por lo que nosotros necesitamos. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos cuál es nuestra prioridad. Pero, ¿qué trae como consecuencia? El nosotros tener otras prioridades que no sea Dios. Yo quiero que vayamos a Geo, capítulo 1, versículo 9, para que veamos lo que sucede cuando nosotros tenemos como prioridades otras cosas que no son las cosas de Dios. Amén. Y yo quiero que leamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Sobre ellos llegó sequía, sobre ellos llegó hambre, escasez, porque pusieron como prioridades sus cosas, sus casas y no la de Dios. Y así hacemos nosotros muchas veces. Nos preocupamos tanto por lo nuestro, por nuestro viaje, por nuestras casas, por nuestros trabajos, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos a quién es que tenemos que darle la prioridad. Nuestra prioridad. Nuestra prioridad muchas veces son las vacaciones. Nuestra prioridad muchas veces son nuestros trabajos. A veces tenemos un desorden hasta en nuestra casa. No sabemos quién es nuestra prioridad en el hogar. Si el hijo, si el marido, si el trabajo, si es Dios. No sabemos. Tenemos un desorden en nuestras prioridades. Y esto es lo que hace que llega a nosotros escasez. Por más que trabajó este pueblo, que ellos comían, bebían y no eran saciados. Que ellos se vestían y no se calentaban. Y que la paga de su trabajo la recibían en sacos rotos. Y por eso muchas veces no vemos la mano de Dios. No vemos la provisión de Dios. Porque nos apartamos del Dios que bendice. ¿Quién es nuestra bendición? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el Dios que bendice? Es Él, nuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que nosotros atesoramos? Porque lo que nosotros atesoramos muestra nuestras prioridades. Aquello que nosotros tenemos en nuestro corazón, ese anhelo de aquellas cosas, eso que atesoramos, eso es lo que muestra, lo que revela nuestras prioridades. Si no sabemos cuál es nuestra prioridad, en Mateo 6.33 nos dice, nos dice, ¿cuál es nuestra prioridad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esa es nuestra prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Cuando este pueblo comenzó a ordenar sus prioridades, no terminaron el templo, todavía no habían terminado el templo, cuando ya habían recibido bendición de parte de Dios. Porque es el Dios que nos bendice. A Él es que tenemos que darte la primicia. Y Salomón supo ordenar sus prioridades cuando el Señor le preguntó que qué quería. Salomón no pidió riqueza. Salomón pidió sabiduría y conocimiento para hacer bien su trabajo. Lo que Dios le había puesto en sus manos. Ese pueblo. ¿Cómo iba a lidiar ese pueblo? Sin sabiduría ni conocimiento. Pero Él puso como prioridad las cosas de Dios Dios. Y nosotros muchas veces tenemos, ponemos como prioridades otras cosas que no son las de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en el orden que va Dios, darle la primicia a Él, entonces Él comienza a hacer, comienza a obrar a nuestro favor. Dice la palabra de Dios, muchas veces queremos hacer tantas cosas en el mundo, ganarnos el mundo, ganar riqueza, tener tantas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Queremos conseguir tanto. Dice la palabra en Marcos 8.36. ¿Qué aprovechará el hombre, al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si al final vamos a perder nuestra alma, ¿De qué nos sirve a nosotros ganar todo el mundo y tener tantas cosas? Dice la palabra de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan. Hacéis tesoros en los cielos. Nuestra prioridad debe de ser Dios. Si tenemos un desorden en nuestras prioridades, tenemos que comenzar a ordenar nuestras prioridades. El problema de Judá era que tenía confundidas sus prioridades, pero el Señor en su misericordia mandó a este profeta para que ellos pudieran entender y ordenar sus prioridades. Y el Señor quiere que hoy ordenemos nuestras prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo que te hace falta será añadido cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando buscamos a Dios. Amén. Ordenemos nuestras prioridades. Ordena tus prioridades. Demos la primicia a Dios. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, recuerda, si te gustó este mensaje, dale like. Recuerda que tu like predica y tu comentario testifica. Amén. Dios te bendiga grandemente. Que Dios nos ayude a ordenar nuestra vida. Amén. A entender cuál es nuestra prioridad. Dios te bendiga más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video.